Leandro Lurati, su Secretario de Deportes de la Provincia y a Francisco Chirán, el Director de Deportes Nacional que vienen a exponerle a las asociaciones del Club de Bahía Blanca dos programas que nosotros creemos que son muy transformadores el primer programa es un programa Hay Equipo que es un programa que propicia la práctica del deporte en niños y niñas beneficiarios de la Asociación Universal por Hijo en el cual el Estado Nacional a través del ANSES paga la cuota mensual de práctica de actividad esto la verdad que sin lugar a dudas es un programa muy transformador no tengo ningún prurito en decir que es lo que he visto en 20 años en la gestión pública, es lo más transformador en materia de poder acompañar a clubes, a asociaciones y difundir el deporte así que bueno, agradecer la presencia, la presentación de este programa también del programa Mi Club, que es un programa de ayuda a instituciones y bueno, agradecerle muchísimo también a Leandro su presencia digamos en Bahía Blanca, el trabajo que viene haciendo y lo que próximamente van a ser los Juegos Bonarenses históricos en la provincia de Buenos Aires Juan Apleo, Leandro, es el programa ¿a qué cantidad de chicos puede alcanzar? Bueno, los Juegos Bonarenses es la política pública deportiva más importante que tiene la provincia y el año pasado tuvimos 350.000 inscriptos y este año queremos superar esa marca el gobernador Axel Ticillof nos está muy convencido en que la vamos a superar, nos apoya estamos comunicándolo por todos lados para que cada vez haya más chicos, más chicas inscriptos adultos mayores, personas con discapacidad hasta personas trasplantadas tenemos una categoría especial así que vamos a superar esa marca tenemos tiempo hasta el 5 de mayo ya falta poquito para inscribirnos para empezar primero con la etapa distrital o municipal luego la etapa regional y después la gran final en Mar del Plata con más de 35.000 participantes todos pagados por la provincia de Buenos Aires ¿hay presupuestos? porque usted decía en el comienzo de su gestión que lo que tenía que activar eran los presupuestos porque estaba muy atrasado en las últimas décadas no, lo que yo decía, yo estoy desde febrero en la gestión por eso, en el comienzo de su gestión nuestro gobernador Axel recuperó las capacidades las capacidades estatales de la provincia de Buenos Aires que venían muy diezmadas y que con mucho esfuerzo el gobernador y todo su gabinete pusieron en valor las capacidades para tener mejor calidad de políticas públicas y mayores derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia ¿del programa Hay Equipo qué se puede decir? la articulación con Nación debe ser fundamental ¿no? en la provincia más grande nosotros somos grandes promotores del programa Hay Equipo nos gusta mucho trabajar y estamos muy cómodos trabajando con el ministro Matías Lamens también con Fernanda Raberta y para nosotros es fundamental construir una agenda de trabajo una agenda de comunicación para que cada club y cada asociación civil de la provincia de Buenos Aires esté enterada de un programa que como bien dijo Fede es revolucionario más allá de esto también ustedes están trabajando con los clubes de barrio ¿no? porque estaban esperando una ley de 2014 que aún no sé si fue funcionada bueno, se creó la ley falta la reglamentación de la ley es una deuda de nuestro espacio reglamentarla pero por otro lado también está la ley de asociaciones civiles donde acompañamos para terminar con los papeles a los clubes por otro lado el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad acompaña a cada uno de los distritos y a cada uno de los clubes con las necesidades que le presentan cada uno de los clubes la idea es estar cerca la idea es acompañar la idea es construir comunidad con ellos y para eso, por ejemplo, estos encuentros que organiza Fede con responsables de los clubes es fundamental para tener una ida y vuelta ¿Cuántos clubes hay en la equipo? ¿Cuántos clubes se inscribieron en la equipo? Francisco, preguntarte por eso algunos detalles más como Director Nacional de Deportes en relación a eso y además la aceptación que ha tenido en el país digamos siempre se busca este hecho de un chico menos en la calle deportes que es la clave imagino que tiene que ver por ahí Sí, en ese sentido el programa como decía Fede tiene dos destinatarios por un lado los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que son quienes van a ir a los clubes a hacer la práctica deportiva pero por el otro lado y en línea de lo que decíamos con Fede y con Leandro los clubes de barrio que son quienes van a recibir a estos pibes y a estas pibas y son quienes cobran el subsidio que da en este caso el Estado Nacional Bueno, Federico, bueno, trabajar con los chicos con la juventud es bárbaro, ¿no? Qué buen recibimiento, qué bueno La verdad que estamos muy contentos muy conformes el hecho de la práctica y el deporte no solamente es salud también es formación en valores una sociedad que piensa el deporte como factor primario sin lugar a dudas es una sociedad con mejor futuro así que agradecer mucho la presencia y también una presencia masiva que hay hoy de clubes y asociaciones que, bueno, también entienden que este programa está pensado en ello hay que acompañar mucho a los dirigentes uno muchas veces en el deporte mira al deportista y lo que es un triunfo pero el que está sosteniendo muchas veces es el dirigente, gente vocacional que pone el tiempo que pone el corazón y bueno, este tipo de programa que va a oxigenar a las instituciones realmente es muy importante que va a ser un triunfo que va a ser una buena